Música Música Are you pulling on my legs right now? ¡Ato! ¿Dónde está la cinta? ¡Oh, piquito! ¡Porque le Dondroff cuando le pari pari me! ¡Y le maco, para que me ay! ¡La patitorelle! ¡Oh, no! ¡La partida! ¡La bola! ¡Basta, era de vos! ¡No le puedo stop! ¡Ah! ¡Oh! ¡Baciu! ¡La gueta! ¡Ah! ¡Papagato! ¡Palentino! ¡Ah! 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 ¡Eh, la ponella! ¡Oh, la, la! ¡L'é pelo, bellísimo! ¡La chito! ¡Mua! ¡Tobissimo! ¡No? ¡Ah! ¿Did you just trade my future for a pet rock? ¡Ah! 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 ¡Ah!